Bésame la boca, que si me besas me vuelvo loca A veces cuando te veo, mi corazón empieza a faltar Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto porque me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla quererte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino, que Dios me ha brindado, que soy tan feliz Dejaque tu cuerpo, viva delirio de tus deseos Amarte lo que yo quiero, llegar al fondo del corazón Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto porque me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla quererte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino, que Dios me ha brindado, que soy tan feliz Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino, que Dios me ha brindado, que soy tan feliz Maravilloso destino, que Dios...